¿Qué son los alucinógenos? Son sustancias que le producen a uno alucinaciones. ¿Y qué son las alucinaciones? Es ver donde no hay nada para ver, oír donde no hay nada para oír, sentir donde no hay nada para sentir. Es decir, ¿quién está alucinando? El que oye voces. Vea mamá, allá está diciendo el vecino que me va a matar, oígalo, oígalo, vea, vea. Está alucinando. O le dice, vea, ahí están, vea los mamá, vea, están con armas, me van a matar. Y él los ve, está muerto del susto. Alucinaciones visuales. O el que dice, mamá, vea, me están sacriendo gusanos de la piel, mírelos, y siente que le caminan. Alucinaciones tactiles. O empieza a decir, oiga, mamá, yo estoy muerto, vea, vuelvo a puro fétido, estoy podrido por dentro. Pero alucinaciones olfatorias. O empieza a sentir sabores distintos en la boca, que se llaman alucinaciones gustativas. Pero hay alucinaciones de memoria, ¿sí? Uno empieza a recordar, la vez que fue a la luna, la novia que tiene por allá, a comer de bonita, en el cohete que se fue, y está convencido que eso es verdad. Eso es una alucinación de memoria, de la memoria. ¿Sí? Imagínense que la marihuana produce una alucinación bien extraña. Ahí viene cuál. Produce la alucinación del tiempo. El tiempo pasa despacio. Como si no pasara. Un minuto es una eternidad. ¿Sí? Un minuto es una eternidad. Pregúntenle a los que consumen marihuana y verá que el tiempo pasa despacio. Esa es una alucinación del tiempo. Entonces, ese síndrome de abstinencia lo puede matar a uno, lo puede enloquecer y lo puede poner en una situación muy difícil y por eso es necesario las hospitalizaciones para hacer ese tratamiento. Las alucinaciones, las drogas que son alucinógenas, la más común es el LSD. Los que ya somos mayorcitos, nos acordamos de la época de los hippies, que metían LSD, ácidos. Pero ahora, los jóvenes nos están metiendo ácidos. ¿En forma de qué? De papelitos. Ah, y un papelito y se lo ponen en el ojo, en las mucosas. Esos son los ácidos. ¿Y los ponen a qué? Alucinado. 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 Alucinado.